Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 33 de Feed the Beast Skies. Antes de comenzar creo que os debo una pequeña disculpa y es que chicos, como ya sabréis los que seguís la serie desde el día 1, que llevo un tiempo viviendo solo y esto pues obviamente cualquiera que haya pasado por ello pues tendrá claro que es un reto el acostumbrarse y empezar a hacerlo sin, pues ya digo, sin haberlo hecho nunca. ¿Qué pasa? Que hace muy poquito aquí en España, ya sabéis que es verano, pues se ha venido mi pareja hace unos 3-4 días aproximadamente que ella vino y entonces cuando ella ha venido se ha hecho una mudanza entera durante unos mesesitos que va a estar aquí acompañándome y eso significaba reorganización de casa, organizar, repartir tareas, cada uno con unas cosas, la otra con la otra y no he podido sacar tiempo hasta el día de hoy, ¿vale? Así que hoy chicos ya estamos de vuelta con los vídeos, 5 días he necesitado para organizar mi casa y todavía quedan muchísimas, muchísimas cosas y no solo eso sino que dentro de otros días me voy a Madrid, en resumen, una semana o unas semanas muy, muy liado. Deciros, como ya os he dicho, dentro de dos días tengo un viaje de 5 días y no me va a dar tiempo a preparar los vídeos para subiros uno al día, de verdad que lo siento mucho porque a mí me gusta subir mis series casi a diario pero es muy complicado. Sin embargo, intentaré chicos subiros un vídeo cada dos días en este canal, no cada dos sino un día sí, otro no, un día sí, otro no, así hasta que vuelva y los días que no se suban nada se subirá en el canal secundario de Xerox Lives, que lo tenéis abajo en la descripción, un directo de Multiblock Madness, ¿vale? Que ya sé que os encanta mucho pues os subiré los dos directos anteriores para que le podáis echar un vistazo. Así que nada, hoy va a ser más que todo, tengo poquito tiempo pero quería subiros ya un pequeño vídeo porque son 5 días desde el anterior, pues diciéndoos que estoy vivo, que no me ha pasado nada, ni nada por el estilo y que la serie sigue activa, ¿vale? Que no tenéis por qué asustaros, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Pues como quería algo cortito para comentaros esta noticia de que estoy muy liado y daros una explicación y a la vez hacer algo chulo, pues he preparado por aquí esta zona donde vamos a hacer un reactor, la verdad que no sé ni cómo se llama, lo tengo por aquí apuntado la chuleta, a ver, a ver, la tenía por aquí porque es una máquina bastante complicada. Vamos a ir a usar, ni hablar, vamos a hacer una turbina industrial gigante, o sea, es realmente grande. Chicos, estamos hablando de que puede que sea el doble de alto que esto de aquí y esto va a generar, si lo hacemos bien, no sé si la verdad ni si produciré vapor suficiente para alimentarla, generará, según dice en la página web, en la página web, 3 millones, no, no, 668 millones, bueno, en tics, en RF, en RF, 267 millones de RF por tic, chicos, eso es una auténtica barbaridad. Hay que tener cuidado porque esta máquina que vamos a hacer puede explotar. Entonces es un poco peligroso, la verdad, ahora que lo he pensado, hacerlo tan cerca de esta otra, pero bueno, no pasa nada, de perdidos al río, si explota, pues que explote. Y listo, aparcado, tendré que volver a hacerlo y listo. Bueno, la máquina que vamos a hacer requiere de muchos mini crafteos, son máquinas así raras, y claro, pues para ello hay que preparar antes todos los patrones y patentes, si no nos queremos morir, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con lo más basiquito. Es una máquina que mide, si no recuerdo mal, 6, 12, 13 de altura y ocupa de largo un 7x7. O sea, como digo, bastante, bastante grande. Es más, puede ser incluso que ni siquiera coja en esa zona que he preparado, porque me creía que era un 5x5 y resulta que no. Bueno, tengo por aquí una chuleta sacada especialmente de la página web. Ah, no, creo que es más chiquita de lo que he pensado. Una chuleta sacada de la página web del mecanismo donde enseña a hacerla más eficiente, ¿vale? La que he visto en el vídeo es mucho más grande que la que vamos a hacer aquí. Bueno, en el vídeo no. Es que estoy viendo ahora mismo una página web, chicos, mientras os comento esto, que pues es básicamente ftbwiki.org barra industrial barra baja turbine, ¿vale? Está una gigante, que supongo que será la más grande que se podrá hacer, pero innecesaria. Y nosotros vamos a hacer una más chiquita, ¿vale? Esto ya me cuadra más. Que tiene un total de 8 de altura, ¿sí? 9 de altura y es de 5x5, claro, perfecto. ¿Vale? Vamos a ir creando todos los crafteos que vamos a necesitar. Empezamos por el turbine casin, súper necesario, no puede fallar. Ah, por cierto, mirad, chicos, que esto me lo dijisteis en episodios anteriores, me dijisteis, hey, chero, pillín, que te hemos pillado la llave del creativo. No, no tenéis nada de que preocuparos. Cuando yo me voy a un mundo en creativo a hacer mis pruebas fuera del server, pues yo pulso el control y activo esta llave, ¿vale? Y la pongo en rojo. ¿Para qué? Para poder coger cosas directamente el creativo. ¿Qué pasa? Que cuando cambias de mundo esta llave se queda roja. Pero si os fijáis, cuando la llave está en roja en un mundo en el que no hay nada de trucos, ¿vale? Como podéis ver no funciona, pues simplemente sale este mensajito en el chat. Es más, en el episodio anterior podéis ver que al comienzo del vídeo esto está en rojo porque estuve diseñando lo que viene a ser todo esto en un mundo en creativo y luego cuando doy click para ver un crafteo que en el mundo en creativo hubiese sido para coger un ítem, pues me sale aquí este mensajito que dice no tienes permisos para usar el modo de trucos del J. ¿Vale? Así que tranquilos chicos que no tenéis de qué preocuparos que soy el primero que odia el creativo, ¿no? Es como, ¿para qué usar el creativo? Pierde el esfuerzo, ¿no? Pierde como la gracia. Si puedes tener todo el creativo, ¿para qué lo estás haciendo, no? ¿Para qué avanzas? Te coges directamente lo que hay al final del modpack y tirando. Así que, de verdad, no tenéis de qué preocuparos por eso. Vale, ahora sí chicos, vamos manos a la obra, vamos a seguir con los crafteos que me habéis entretenido. Quería explicarlo, se ha visto la llave roja en más de un episodio, pero solo en el episodio anterior me pusisteis un comentario diciéndome oye Xerox, ¿qué ha pasado con eso? Podéis estar tranquilos. Vale, tenemos que hacer los siguientes crafteos, chicos, muy atentos, ¿eh? Turbine casi, structural glass, esto ya lo hemos usado en episodios anteriores, pero bueno. Luego, turbine valve, o sea la válvula, ¿por dónde van a salir los materiales? Por aquí, aseguraros también obviamente de tener pues todos los advanced control circuit y todas las cosas automatizados, si no de poco va a serviros. Necesitamos también el turbine rotor, que es esto de aquí, sencillito también. Luego, necesitaremos presure, que aquí es donde empieza lo chilo. Bueno, mira, turbine vent, bueno, esto lo vamos a hacer luego, voy a ir en orden porque si no... No, el turbine vent también lo necesitamos ya. Perfecto, hacemos esto, voy a revisar las vallas, las tengo automatizadas, de casualidad. Iron bars, no lo sé. No lo sé, chicos, no sé si las tengo automatizadas, las iron bars. Bueno, no pasa nada, si hacen falta pues luego lo cambiamos. Necesitaremos también presure. Es que es complicado, yo la verdad que esta máquina la estoy copiando porque no logro comprender al 100% que hace cada uno de estos materiales, pero hay demasiadas cosas diferentes, que ya lo vais a ver. Si alguien sabe para lo que sirve cada una de estas máquinas, vamos, se merece un premio de ingeniería. Fuera bromas, ¿eh? Porque es que no tiene sentido la cantidad de cosas que hacen falta. Ahí podéis ver que tengo ya un total de 7 crafteos y todavía quedan más. Saturating, Condenser, bueno, un millón de historias que nos vamos a perder mucho. Pero bueno, como es un copia y pega, chicos, es más, los fundadores tenéis la ventaja de que podréis copiarlo y pegarlo en vuestros mundos. En el caso de que se me olvide, pues decídmelo y os lo subo, porque seguramente pase. Bueno, estos son todos los crafteos que vamos a necesitar, chicos. Vamos a entrar por aquí. Ay, ya no estoy chiquito. No. Vamos a coger esto y nos hacemos chiquitos. No. Hay que disminuir nuestro tamaño. Oye. ¿Qué ha pasado con el 8? ¿Qué es esto? ¿Y este robo? Yo siempre estaba en el 08 y me lo han quitado. Pues vámonos al 09. ¿Cogeré por aquí en el 09? Sí. Vale, perfecto. No, qué trolls. Vale, vamos a usar una de estas máquinas enteritas. Llevo ya muchos episodios sin cambiarles el color. Y debería hacerlo, ¿eh? Debería hacerlo, Urko. Si no, me pongo ahí a buscar siempre cada cosita y al final nunca acabo. Bueno. Structural Glass creo recordar que tengo. En el caso de que no tenga, pues mira, vamos a pedir cerca de... Yo qué sé. Vamos a pedir 64. Es algo súper sencillo. Lo más caro, al fin y al cabo, va a ser el hierro. Luego, vamos a necesitar también un montón de Turbine Casings. Un total de 60. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis lo que voy a hacer, chicos? Voy a ir al mundo de pruebas, donde ya hice una de estas. Voy a copiarlo con el Building Gadgets. Y voy a ver exactamente cuántos materiales necesito. Enseguida volvemos. Ya lo tengo por aquí. Ahora es muchísimo más cómodo. Atentos. Si yo meto esto aquí y le doy a Paste. ¡Pum! Con este código no solo podríamos construirlo mágicamente. Que no lo voy a hacer, obviamente. Porque no todos tenéis, pues, los códigos. Pero sí que podemos ver todo lo necesario. ¿Vale? Ahí podemos ver que necesitamos 47 de estructural glass. Que yo os recomiendo que le hagáis una foto. Podéis hacerlo una captura de pantalla. Tecla de Windows. Shift y S. ¿Vale? Y os hacéis una captura de pantalla. Seleccionáis la zona. Y así puedo ver que lo que necesito son un total de 82 de estos. Vamos a hacerlos así. Perfecto. Luego, que de los Turbine, no sé qué. Estos creo que son. Es que hay muchos raros. De los Turbine Benz necesitamos 32. Uy. Me he confundido. Ahí están. Luego, también necesitaremos... Oh, no. Párate. Los Turbine Benz no eran esos, ¿no? Sí. De los más blanquitos necesitamos 16. Es que, claro. ¿Para qué queréis hacer más? No creo que queráis hacer más de una turbina. Necesitaremos también rotors. Que son estas cositas de aquí. Que es lo que va a girar con las aspas dentro. Y más cosas raras. Que creo que esto hasta se me ha olvidado el crafteo. Uno de estos chicos se me ha olvidado el crafteo. Lo vamos a tener que hacer ahora, ¿eh? Porque no sé ni qué leches es. Bueno, el... Es que es horrible. Es horrible. De verdad os lo digo. Mecanism Generators. Generators. Perfecto. Aquí está todo. Esto de aquí. El Electromagnetil Coil. Creo que no he hecho el crafteo. Así que lo vamos a crear. Y el Rotational Complex diría que sí. Sí, efectivamente. Lo tenemos aquí. Vale. Pues necesitamos uno de estos. Perfecto. Dos de estos. Que va a ser por donde salga la energía. Y por donde entre el vapor. Y un total de ocho de otros. Que creo que tampoco he hecho el crafteo. Porque son diferentes. Y me acabo de enterar de que son diferentes. O sea, yo antes cuando he visto la wiki. No he visto estos ítems. Voy a revisarlos por si acaso. Sí, efectivamente. Presure Disperser. Dispersers. Disperser. ¿Dónde están los Presure Dispersers? Creo que no están aquí. Presure Disperser. Esto. Ah, sí que tengo. Vale. Pues de estos necesitamos ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho. ¿Veis? No tengo los Iron Bars. Es que lo sabía. Bueno, no pasa nada. Los creamos rápidamente. Y otra receta más. Y con esto ya sí que podríamos hacer todo. En teoría. Perfecto. Bueno, este. ¿Sabéis qué? Lo voy a poner aquí arriba. Este. Y este. Perfecto. Vale. Y ahora sí podríamos hacer los ocho Presure Dispersers. Y creo que ya, ¿no? Bueno. Y los dos Electro no sé qué Coil. Con esto, una vez acabe, dentro de media hora, chicos, yo creo que me va a dar tiempo hasta ir a comer, ya podremos crear todo. Lo debería haber crafteado antes, sinceramente. Porque esto estará haciendo ahora mismo una burrada de Steel. Voy a ver si de casualidad puedo acelerar las máquinas. Por aquí tenemos Steel, que está parado. Está pillado, ¿no? Sí. Parece ser que el problema es que esto no está avanzando por algún motivo. ¡Anda! El problema es que se nos han llenado los discos. De pedirle tanta cosa, se ha empezado a craftear tanto, chicos, que se nos han llenado los discos. Ahora sí entiendo. Vale. Pues entonces hay que intentar craftear otro disco. Pero es que lo vamos a tener tan petado que no nos lo va a permitir. Entonces lo mejor que podemos hacer es intentar, chicos, sacar un montón de ítems y crear un disco más tocho. Que yo estaba muy relajado con los discos. Digo, va, esto no lo voy a necesitar nunca. Pues miras, al final parece ser que sí. Vale, pues vamos a hacer una cosita, chicos. Vamos a cancelar todo. Ahí está, cancel all. Vamos a sacar de aquí, pues... Puedo crafter aunque sea un disco de un... Nada, es que no puedo hacer nada. Voy a crear unos cuantos patentes de discos. Vale, para que pueda crearlo desde el 1. Pero es que yo recuerdo de verdad que yo ya tenía aquí unos crafteos para discos, ¿no? Pues no, parece ser que no. Bueno, pues nada, voy a crear discos hasta el de 64. Disc era, ¿no? Ahí, perfecto. Empezamos. Necesitamos esto. Pum. Del tirón. Ahí está. Luego, el de 4K. Este crafteo. Así, listo. El resto, quiero creer que lo tengo todo. Vale. Y así tenemos que ir mejorando todo, 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 todo. Que son storage part. Acabamos antes buscando storage part. Así, perfecto. Y aquí las tenemos. Vamos a crear la de 16K. Luego la de 64K. Y por último, la de... No, esta ya es la última. ¿Qué pasa? Que también necesitamos crear el storage cell, ¿no? Que es donde se mete el propio disco. Storage. Housing. Housing era. O algo así. Storage housing. ¿Veis? Esto lo necesitamos también. Tengo uno. No tengo el crafteo. Vale, perfecto. Storage housing. En housing es donde se mete el disco una vez creemos nosotros estas cositas de aquí. Vamos a meterlo, pues, por aquí mismo. Vale. Y por aquí arriba también. Ya mismo voy a necesitar más patrones. Voy a intentar, aunque sea hacer uno de 1K, a ver si el sistema me lo permite con el poco espacio que tiene. No, es que no puede absorberlo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque así yo ahora saco yo, por ejemplo, las antorchas. Vale. Eso le debería haber liberado un poquito de espacio. Efectivamente, para que me haga todos los crafteos. Puede ser, también os digo, que haya hecho alguna granja que esté importando materiales en el sistema y se esté liando, ¿eh? Os lo voy avisando. Que algo se me haya olvidado y por eso se me hayan petado los discos duros porque es la única serie en la que se me han petado. Ahí está. Storage housing. Vamos a ver. Mira, ¿veis cómo está subiendo poco a poco? ¿Os dais cuenta que ha subido solo? O sea, hay algo llenando los discos duros. Pero ¿sabéis cómo se testea eso? Así. Vamos a dejar unos minutitos un disco de 1K y vamos a ver qué entra sin que yo lo meta. Vamos a ver qué es o si no entra nada, ¿sabes? Que igual me tiro un triple. Pero efectivamente, esto está subiendo. Esto está subiendo. Así que algo me he tenido yo que olvidar. No he llenado ni un solo disco yo manualmente. Como leches he llenado ahora dos. Pero bueno, el tema. He hecho un disco de 1K para ahora tener hueco suficiente para craftear el de 64K. Vale, que es el que me interesaría. Vamos a intentar crear dos y con esto en teoría deberíamos de olvidarnos completamente. He tenido un pequeño error aquí. Y es que en las recetas... ¡Qué fallo más tonto, tío! En las recetas que hemos puesto, he puesto cristal del Connecting Glass. Y debería de haber puesto cristal normal, que es este de aquí. Entonces me va a volver a tocar hacer prácticamente todo. ¡Ostras, qué pena, tío! Bueno, este no. Este parece que va a estar tranquilito. Yo supo que será el chico, ¿no? El que necesita el cristal. Efectivamente. Quitamos esto. Y ponemos cristal normal, tal que así. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ya debería de empezar a funcionar. Y ya deberíamos de poder pedir el de 64K. Vamos a pedir, como ya he dicho, pues dos o cuatro. Me da exactamente igual. Simplemente pues tardará un poquito más. Pero por aquí empezará manos a la obra. Una vez que ya tengamos espacio más que de sobra. Ya pues podremos pedir las 80.000 máquinas necesarias para el mecanismo. Pero ya os digo. Tiene que haber algo entrando aquí, ¿vale? En mis discos. Y liándome la parda. Pero no sé qué es. No sé qué es. Supongo que en un futuro lo descubriremos. Pero no tendría ningún tipo de sentido de que eso se haya llenado solo. Pues ya los tendríamos. Bastante rapidito, la verdad. Ni un minuto diría yo que ha tardado. Vamos a crear cuatro storage housing. Que esto debería ser todavía más rápido. Y ya tendríamos cuatro discos de 64K. Si cuando yo me vuelva a conectar estos discos están llenos. Algo raro estaría pasando aquí 100%. Pero bueno. Por ahora. Todo para adentro. Y a volver a pedir todos estos materiales. Es que divertido. Sí. Quiero creer que tenemos todo. No estoy seguro al 100%. Pero esperemos que sí. Y os cuento cuál va a ser el siguiente plan. ¿Vale? Que esto va a ser importante. Me estoy rascando el ojo. Información súper importante para el vídeo. Vamos a necesitar un flux plug. De verdad que es muy importante. Un flux point. Bueno. Flux plug. Flux point. Lo que queráis. Bueno. A ver. Necesitáis un flux plug. Un flux plug. Y luego bastantes flux plug point. ¿Vale? Lo que tienes que tener en cuenta. Es que vamos a crear una nueva red de energía. Externa. A la eólica. Que ya tenemos. Y necesitaremos una basura ultimate. Por favor. Importantísimo la basura. Para eliminar energía. Porque si no consumimos la energía que esto genera. Hace pum. Y no queremos que haga pum. Créedme. Vale. Ahora sí. Vamos. Manos a la obra. Con el mega crafteo de la mega máquina esta. Porque sencillita no es. Que me voy a poner al lado el esquema por capas. Que podéis encontrar en la página del mecanismo. Empezaremos con un 5x5. De estos bloquecitos de aquí. Vale. Así. Sencillito. Luego. Que empieza lo chido. Con el cristal que tenemos por aquí. Tenemos que hacer pues 4 de altura. O sea. Tenemos que hacer 4 de altura. Normal y corriente. Tal que así. Sencillito. 3. 4. Pum. 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 Como todas las máquinas. De cristal. Luego. Obviamente. Dos de estos cristales. Habrá que retirarlos. Para poner la entrada. Y la salida. De. De como se. Uy. Un segundito. Esto no es. Ah. Claro. No era simétrico. Porque tengo. Que poner en uno la entrada. Vale. Está Gucci. Está Gucci. Chicos. Está perfecto. Vale. Hemos dicho 4. Perfecto. El cristal no me va a dar. Pero no me va a dar. Porque tenemos. Como ya he dicho. Que poner la entrada y la salida. Entonces. Si os fijáis. Colocamos todo esto. Pues sí que me ha dado justo. Y por ejemplo. Y por ejemplo. Por aquí mismo. Vamos a poner la entrada. Y por aquí. Pues la salida. Sencillito. ¿Verdad? Entonces. Por aquí. Es por donde nosotros vamos a colocar nuestro quantum entangloper. Que ya configuramos en el episodio anterior. Para que fuese. El de vapor. Y que extrayese vapor. Para nosotros poder más tarde meterlo por aquí. Vale. Que luego pues ya lo configuraremos. Porque no sé muy bien. Como se. A ver. O esto es para sacar a lo mejor la energía. ¿Cómo sería esto para? Porque claro. Recton Sensibility. ¿Qué acabo de hacer? Connection Type. Uy. Ya me está. Ya me está rayando. ¿Por qué no se conecta? No me asustes. No me asustes. Bueno. Vamos a dejar los problemas para el Xerox del futuro. Ah. Claro. No se conecta. Porque no está terminado. Genio. Bueno. Pero por ahí vamos a meter el vapor. Y por aquí. Vamos a sacar la energía. Vale. Vamos a sacarla con un Flux Plug. Esto va a mandar la basura. Uy. Va a mandar la energía a otro lado. Que ya os enseñaré. Vale. Vamos a crear una nueva red. Create New. Y ponemos Turbine. Uy. No está la contraseña. Aquí arriba. Turbine. GG. Que sabéis que me gusta a mí ponerle GG. La vas a poner amarilla. Perfecto. Un color que no use nadie. Este morado. Que es muy feo. Vale. Y lo ponemos en privada. Para que nadie se pueda unir. Y creo que soy el único que ha cogido ese color. No. Hay varios. Sois feos. Ah. No. No. Sí he sido el único que ha cogido ese morado. Es que sabía yo que no le iba a coger nadie. Creo que es más. Raii Games. No. Es diferente. Vale. Lo conectamos. Y ahora tenemos una nueva red de energía. Que va a generar una auténtica burrada. Y que me va a servir pues para lo que yo quiera. Y bueno. Ahora continuamos con el maquinote esto. Porque esto no acaba aquí. Vale. Tenemos que rodear. Cuidado eh. Ya no es tan fácil. Por aquí. Y por aquí. Y colocaremos. Turbine Bench. Estos de aquí. En este hueco que hemos dejado. Vale. En cualquier lado. O sea. Lo podéis poner aquí. O lo podéis poner aquí. Donde más. Donde más os guste. El centro. Lo rodearemos de. Presure Dispersers. Que es pues para. Dispersar la presión. Y en el centro. Colocaremos un Rotational Complex. No sé cuánto. Antes de nada. Que se me ha olvidado esto. Vamos a colocar los cuatro Turbines Rotors. Aquí dentro. Vale. Que es pues lo de las cuchillas. Y volvemos a colocar esto. Vale. Siguiente capa. Nos vamos para arriba. Ahora. Tendremos que colocar. Justamente. Encima. De uno de estos. Vale. Importante. Dos Electromagnetic Coils. Rodeados. No mentira. Mirando. No sé si esto tiene que ser exactamente igual. Pero yo lo recomiendo. Vale. Si lo hacéis como yo. Desde. Del desconocimiento. De lo que hace cada uno. De todos estos ítems. Pues yo lo recomiendo. Que lo copíes. Vale. Paralelo. Al Turbine Event. Vale. Y lo rodeamos. De Saturation Condensers. Así. Lo rodeamos. Enterito. Vale. Enterito. Enterito. Nos gastamos todo. Y continuamos. Otra capa más. Hacia arriba. Con. Más ventiladores de estos. Más Turbine Event. Por aquí. Tres. Por aquí. Otros tres. Y por aquí. Por algún motivo aparente. Tan solo. Dos. Y volvemos. A colocar. Más Turbine Casing. Subimos. Otra vez. De nivel. Ahora. Colocamos esto. Tenemos. Ahora. En vez de. Dos. Turbine Event. Tenemos tres. Otros tres. Y otros tres. Te digo. A mí no me preguntéis. Que yo no lo he creado. Y por último. Rodeamos todo esto. Tal que así. Chicos. Oye. No me puedo creer. Que los pilares de madera. Que puse al Tum Tum. Los he puesto a la altura. Perfecta. Y cerramos con. Nueve. Turbine Event. Y ahí podéis ver. Que han salido las partículitas. Que indican. Que nuestra máquina. Anda. Perfectamente. Mi pregunta es. Yo no tengo que hacer. Ponerle las aspas. Las aspas. Ni nada. No tengo ni idea. Turbine Estático. Bueno. El tema. Los siguientes. Va a ser muy importante. Chicos. Pero muy. Muy importante. Porque puede petar vuestra base. Vamos a colocar. Un. Una papelera. Y. Un Flux Point. Justamente. Debajo. Vale. Y lo vamos a conectar. A nuestra nueva red. Y le vamos a poner. Prioridad. Noventa y nueve. No. Menos noventa y nueve. Esto que va a hacer. Y bypass limit. No queremos límite aquí. Que cuando. Esto. El Flux Plug. No tenga. En que gastar la energía. Se vaya a la prioridad más baja. Que es esta. Y la elimine. Vale. Entonces. Cuando nosotros no tengamos consumo. Se va a eliminar. Obviamente. También podéis crear 20.000 baterías antes. Pero bueno. Eso lo podemos hacer. En otro momento. Sin ningún tipo de problema. Lo que os quiero decir. Que tenéis que. Si o si. Tener con una prioridad muy baja. Para lo último que haga. Cuando no tengáis consumo. Sea eliminarse. Vale. Para que no explote. Porque si la acumula. Si la energía se acumula aquí. Y no se usa. Hace plum. Y explota. Y no queremos que explote. ¿A que no? Pues eso mismo. En pocas palabras. Cogemos. Y la eliminamos. ¿Qué queréis? Usarla. Pues lo único que tendréis que hacer. Es crear un flux point. Que tenga menos. O sea. Que tenga una prioridad superior a esto. Y ya está. Siempre va a alimentar esas máquinas. O esas baterías. O todo lo que queráis. ¿Vale? Y luego. Va a gastar en el resto. ¿De acuerdo? Es más. Mira. Para que os hagáis una idea mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Chicos. Vamos a subir. A nuestra zona eólica. De hace tiempo. Que ya no me acuerdo. Ni como se subía. Con tanta máquina. Mira por aquí. Y estas baterías. Que yo creo que nunca. Las he llegado a usar. Aunque ahora pueden estar bastante cargadas. Efectivamente. Están todas a tope. Esta no eh. Esta porque se está consumiendo. ¿Vale? Pero como podéis ver. Estas máquinas. Están casi a tope de energía. Pues bueno. Nosotros. Vamos a crear todavía más. Vamos a crear. Un total de. Vamos a ver. Son. Tres. Tres. Las matemáticas. Xerox. Tío. Es que estoy medio tonto. Últimamente. Si quiero hacer yo. El siguiente patrón. Creo que son. Ocho. ¿No? Dame un segundito. Vamos a. Vamos a hacer. Es que no la quiero liar. No quiero hacer de más. ¿Vale chicos? Es más. Lo puedo contar aquí arriba. Si yo coloco. Una batería. Aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. A ver si lo voy a contado bien. Son ocho. Es que. Tengo miedo ya a confundirme. Porque es que me confundo. Grabando un directo. O un vídeo. Y me funáis. Uy Xerox. Los números. Te maté un puñetazo en el pecho. Es complicado. Créedme. Es más. Yo era de los listillos de matemáticas. Que lo sepáis. Bueno. Estamos creando aquí. Unas cuantas baterías. Para que os pueda mostrar yo. Muy bien. Como. Como funciona esto. Vamos a aprovechar. Y voy a craftear también. Unos cuantos cables. Perfecto. Para poder guardarlo todo. Y un flux point. Y vamos a crear pues. Provisionalmente. Una zona de baterías aquí. Que no. No creo que moleste. Es más. Creo que lo podría incluso. Crear por aquí. En la misma pared de la turbina. Vale. Y así no tengo que subir esto para arriba. Vamos a poner de nuevo el flux point. Que ya teníamos configurado por aquí. Vale. Y las baterías. Las vamos a colocar aquí. Pum. 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 Sí. Ya lo tengo claro. Venga. Pues en cuanto acabe esto. Mecanism. Batería. Vamos a poner batería. No. ¿Cómo se llamaba? Mecanism. Ultimate. Si pongo ultimate. Seguro que lo encuentro. Buah. Es que va lentísimo. Eh. Va lentísimo todo. ¿Por qué va tan lento, tío? Vamos a revisar los crafteos. Porque son muchas cosas. Claro. Tiene que hacer la obsidiana refinada. Tiene que hacer. Vale. Igual es que me he pasado un poco. Pidiéndole ocho baterías de las ultimate. Pero bueno. Que no pasa nada. Que esperamos. Esperamos. Pero es que quiero que lo veáis bien. Aunque bueno. Realmente no hay que esperar. Podríamos ir ya activando esta máquina. Que ojo. Cuidado. Chicos. Todavía no hemos hecho nada con el nuclear waste. Vale. Así que por favor. Cuidado. Porque me lo dejasteis en un comentario. Y lleváis toda la razón. Que no se puede mandar a través del quantum entangloper. Cosas tóxicas. Radiactivas. Entonces. El nuclear waste. Chicos. No se puede mandar por un quantum entangloper. Pero el vapor sí. Entonces. Tened cuidado. Porque si vosotros activáis esta máquina. Para que genere vapor. Pero no os deshacéis de ninguna manera. De este waste tank. Pues se os va a liar. Y va a haber radioactividad por todos lados. Yo tengo la suerte. De que voy a ir ahora a comer. Y cuando vuelva. Voy a grabar el siguiente vídeo. Y le vamos a dar un uso al nuclear waste. Vale. Pero simplemente. Pues. Tened cuidado. Con que este tanque no se os llene. Recordad que tenéis. Chemical tanks. Vale. Para guardar pues hasta 8 millones de estes más. Voy a hacer uno. Y yo creo que ya nos quitamos de problemas. Si yo hago uno de esos tanques. Lo puedo dejar activo. Incluso mientras. Mientras voy a comer. Y yo sé que a vosotros os va a venir bien. Así que vamos a crear todas estas recetas. Tal que así. Y hacemos uno de los tochísimos. Y lo dejamos ahí funcionando. Por aquí mismo. Es que tengo ya un caos. Tengo que ponerme a colorear eso. Vale. Con uno. Con uno vamos sobrados. Os lo aseguro. Os aseguro que con uno de esos vamos sobradísimos. Vale. Cogemos las 8 baterías. Nos las quitamos de encima. Que no se empiecen a cargar. Por el controlador. Y las vamos a colocar aquí. En todo el centro. Cachis en tu abuela. Oye que tiene. Míralo. Tiene ahí un cosito en el lado. Que guapo. Nunca había visto eso. Vale. Vamos a colocar una. Otra. 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 Así. Vale. En este patrón. Perfecto. Y lo ideal sería configurarlos para que la energía entre y salga. O sea en modo input y output. O sea que se almacene aquí cuando no la necesitemos. Pero que cuando la necesitemos. Este disponible para poder usarse. Así que vamos a copiar la config de esta. Y se lo metemos a todos los cubos. Genial. Ahora colocaremos un flux plug. Con prioridad 1. Y lo conectaremos a nuestra turbina. Prioridad 1. Para que siempre priorice por ejemplo. Guardar en las baterías. Para que las baterías siempre estén llenas. Por ejemplo. Vale. Luego. Algo que también podríais hacer. Que creo que sería una buena idea. Porque claro. Si yo hago esto. No tendríamos por donde sacar la energía. Porque esto al fin y al cabo solo recibe. Claro. Aquí habría que tener cuidado. Y no había pensado yo en esto. Bueno. Pues la solución que se me ha ocurrido es la siguiente chicos. Colocar ambos. Un flux point. Y un flux plug. Para que lo vuelva a meter en el sistema. Pero no sé yo si esto va a ser una buena idea. Creo que sí. Pero el tema. No. No va a ser una buena idea. Porque va a estar. No. No va a ser buena idea. Si yo hago eso. Creo. Que. Nah. Quita esto. Ya está. Olvidaros de baterías. Que no me va a hacer falta. Ya me preocuparé por eso. Ahora mismo tengo el cerebro demasiado saturado. Para pensar en cómo hacer esto en condiciones. Pero bueno. Yo creo que vosotros sabréis cómo hacer un sistema de baterías. Para que no se os gaste la energía. O sea. No creo. No creo que sea muy complicado. Es más. Es que lo más sencillo realmente. Para almacenar algo de energía. Que yo creo que ni me hará falta. Pero bueno. Va a ser conectarlo directamente aquí. O sea. Si nosotros tenemos aquí la salida. Vale. El cable. La energía va a salir por aquí. Pues lo que tendremos que hacer. Es rodear todo esto. Tal que así. Pero cuál va a ser el problema. Que es que no se va a almacenar. No se va a almacenar. Porque según estoy pensando. En el momento. Que no hay energía. Estas baterías. Se van a vaciar. Para tirarse a la basura. Entonces. No, no, no. Creo que no podemos. Creo que ni siquiera es posible. Meter baterías de estas. Teniendo en cuenta. Que voy a tener que eliminar la energía restante. Creo que habría que hacer. Como un sistema paralelo. Con energías. Y otro plug. Para otras cosas. Pero bueno. Que no pasa nada chicos. Así estamos bien. Colocamos. Con tener una papelera que elimine. Vamos bien. Ahora vamos con el vapor. Vamos a encender esta máquina. Vamos a ponerle. Antes de nada. El tanque. Chemical tank. A ver si se ha hecho ya de casualidad. Que debería. Porque lleva un buen rato. Efectivamente. Y un cable de gas. Ultimate. Pum, 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 pum. ¿Dónde lo tenemos? Es que hay muchos cables. Y todos me parecen iguales. Uno de estos chicos. Perfecto. Y con esto. Vamos a poder extraer. El nuclear waste. Por aquí arriba. Voy a romper estos cristales. Y colocamos. Este cable. Y esto de aquí. Perfecto. Y debería de empezar a extraer. Toda la porquería. Ah no. La está extrayendo. No. Abajo está metiendo. El fisile fuel. Y esto en teoría. Debería estar sacando. ¿No? Porque esta es la cacota. Esto es lo que no. Lo que no queremos. Igual tengo que configurar el tanque. Sí. Míralo. Input. 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 Y ponemos aquí a lo mejor. Mira. Nuclear waste. Ya está el cable lleno. Lo que es que nos está metiendo. ¿Será que tampoco se puede almacenar este gas? No me extrañaría eh. No me extrañaría chicos. Que ni siquiera se pudiese almacenar. Pues ahora tenemos un problema bien gordo. Porque si no se puede almacenar. Y yo rompo este cable. Que como podéis ver arriba. Tiene nuclear waste. Se me lía parda. Vale. Pues vamos a hacer lo siguiente chicos. Vamos a tener que eliminarlo. Todo lo que hemos producido. Lo vamos a tener que eliminar. En un contenedor. No sé si se llaman así. Que despiste tío. Claro. Si no lo puede manejar el quantum entangloper. Tampoco se va a poder almacenar. Que listos son los del mod. Vale. Pues vamos a eliminarlo. Con unos contenedores radiactivos. Que básicamente son como unas especies de papeleras. Porque seguro que tampoco se pueden eliminar. O sea. Me lo voy imaginando ya. Voy a hacer la prueba. Voy a crear otra de estas papeleras. Rápidamente. Ojalá. Ojalá se pueda chicos. Porque si se puede eliminar con estas papeleras. Nos quitamos de un problema gordo. Pero no creo que lo hayan hecho. Para que se pueda eliminar. Quitamos esto. Y pum. No. Ja ja. Lo sabía. Si ponemos whitelist. Tampoco. Buah. Que horrible eh. No puede ser. Vale. Pues nos va a tocar sí o sí. Con esto tenéis que tener cuidadito eh. De verdad. Es que es un peligro. Necesitamos el radioactive barrel. Creo que se llamaba. Efectivamente. Aquí lo tenemos. Radioactive waste barrel. Esto chicos. Básicamente. Básicamente. No lo elimina como tal. Sino. Que por cada 20 ticks. Es decir. Por cada segundo. Tira. Uno. Vale. Uno. O sea. Que si tenemos aquí. 16.886. Cada barril de estos. Se va a deshacer de un MB. Por cada segundo. O sea. Esto es lentísimo. Pero es la única manera. De deshacernos de esto. Como podéis ver. Si yo ahora le conecto. No me digas que tampoco funciona esto. Que entonces ya apague. Vámonos. Es que tiene que entrar por arriba. Perfecto. Si os fijáis. Ahora el barril ya se ha llenado. Y esto va bajando. Cada segundo. Pues se va deshaciendo de uno. Y de uno. Y de uno. Y de uno. O sea. Muy lento. Pero bueno. Si es la única manera. Que tenemos de eliminarlo. Y que os pueda enseñar. Como funciona la máquina de vapor. Pues mira. Pues nos deshacemos de esto. Y así. Y listo. No creo que se llenen los dos barriles. ¿Qué pasa si se os llena? Pues lo podéis imaginar. Radiación. Radiación. Son horas sin jugar. Porque no podáis hacer nada en vuestra base. Sin morir constantemente. ¿Vale? Cuando se llene uno. Pues pasará al siguiente. Pero ahora. Podemos activar esto. ¿Vale? Y. Como podéis ver. El vapor se está generando por aquí. Y el waste tank se está generando por aquí. Vamos a pararlo. ¿Vale? Y vamos a ver. ¿Por qué nos está extrayendo el vapor? Porque el vapor. En teoría. Nosotros lo configuramos. No sé si os acordasteis. Para que se eliminase. Entonces. Esto. Ah claro. Porque no lo he encendido. No. Dumping Excess no. Ah sí. No. ¿Qué era esto? Esto era para que el exceso de vapor lo tirase. O algo así. ¿Verdad? Sí. Pues lo vamos a activar. Lo vamos a activar chicos. Que tire el vapor que no necesite. Mi pregunta es. ¿Por qué? No está encendido ahora mismo. Blades cero. Ok. Parece ser que las blades las tenemos que craftear nosotros. En eso no había caído yo. Pero no lo veo. No. No. Blade. Mechanism Generator. Pero si yo creo que solo había que hacer esto. Ah no. Pues mira. Pues aquí las tenemos. Turbine Blade. ¿Y cuántas hay que hacer? Pregunto. ¿De verdad que no había caído yo en esto? Voy a hacer ocho. Por los loles. Igual hay que hacer cuatro. Una por capa. Bueno. Más vale que falten. Uy. Que sobre que falten. Fuera bromas. Me da miedo romper esta máquina para meter ahora las blades que estoy haciendo. Tú imagínate que al romperlo el vapor escapa y explota. Uf. Menos mal. Uno. Dos. Ah no. Se pueden col... Ojo. Mira, 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 mira. He hecho bien a... Buah, la hacer ocho, eh. Lo he clavado. Vale, cerramos. Y ahora sí, ¿no? Está generando energía pero claramente la está eliminando. Entonces. La solución. Qué temporal que se me ocurre. Para guardar algo de energía por si en algún momento nos hiciese falta. Aunque habría que extraerlo de otra manera. Sería alargar este cable de aquí arriba. Quitar esta papelera con cuidado, eh. Cuidado que como os digo se puede liar. Si esto se os llena de energía, apaga y vámonos. Pero también os digo, generamos muy poquito vapor. Ah no, no. Es que no genera vapor. Claro, no genera vapor porque esta máquina está apagada. ¡Pum! Vale, ahora el vapor sí que se está yendo. Y esto ya está generando energía. Y esto es todo lo que le coge. Si esto se llena a tope. Me, me, empieza a sonar la alerta. ¿Vale? Así que cuidadín. Vamos a colocar por aquí unas cuantas baterías, chicos. Sin más. Pero claro, es que están en modo output también. Es que entonces todo lo que... Es que es una chorrada lo que estoy haciendo. La verdad. Pero bueno. Por tener algo. Ya está. Colocamos esto. Vale. Vamos a colocar otras dos. Los que os quiero decir que seguramente alguien lo esté entendiendo. Que si yo ahora traigo aquí estos cables con energía. Tipo, lleno estas baterías. Ultimate. Y las pongo. A ver. Las pongo en modo output e input para que saquen y metan. El problema que tengo es que va a haber un momento en el que empiecen a echar. Porque esta papelera absorbe todo. Entonces se van a vaciar con el tiempo. Pero bueno. No sé qué será más rápido. Si el vaciarse o el no vaciarse. Ya está. Tampoco molesta, ¿sabes? Igual alguna energía se pilla aquí. Y listo. Que aunque no la expulsen y la metan en ningún flux plug. En cualquier momento podemos llegar y sacarlo de aquí. ¿Vale? O a unas malas. Lo que se puede hacer es configurar todo para que solo le entre la energía. Y almacenarlas. Y si en algún momento, por algún casual, yo me quedo sin energía. Vale. Pues lo que hago es venir y coger prestado un cubo de aquí. Pero antes de eliminarse. Pues tendremos ocho cubos de energía lleno. Pero como podéis ver esto genera una auténtica burrada. Si os fijáis, me ha llenado ya cuatro baterías de cien millones cada una. Y esto sigue generando aquí. ¿Vale? Sigue generando con el vapor. Obviamente sigue creando nuclear waste también. Simplemente que como podéis ver, pues ya se están llenando los barrios. No, no, ahí no. Uy, estas partículitas cuando la veáis miedo. Como podéis ver, tenemos por aquí un montón de nuclear waste. Que igual, si me da tiempo, igual lo podemos extraer para usarlo en la otra máquina. No estoy seguro. ¿Vale? Así que nada. Una vez que os he enseñado ya cómo se genera esa energía. Quitamos eso y desconectamos. Lo volvemos a meter todo. Oye, esto. Oh, párate. ¿Puedo volver a meterlo ahí? Sí, no, lo he metido. A ver. Paraos un segundo, chicos. Esto podría ser una maravilla, eh. Para no perder este nuclear waste. Cuidadín. O sea, si yo pongo esto. Waste tank. Y ahora lo pongo aquí en extraer. Oh. Su... No entra. Pero se ha salido. ¿Y dónde se ha ido? Oye. Ah, está aquí dentro del cable. Vale. Vale. Bueno, esto me viene bien saberlo. Lo voy a dejar dentro del cable. El cable me va a servir como almacén temporal. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la salida de nuclear waste, por otro lado, que seguramente la hagamos por la parte de abajo del reactor, lo que haré será, justamente en ese momento, llevar con un cable la energía, ¿vale? Tipo el nuclear waste hasta ese cable. O sea, ¿me explico? Yo creo que no. Bueno, tampoco me explico en mi cabeza para mí mismo. No sé qué leches voy a hacer. Pero bueno, chicos. Ya tenéis una pedazo de máquina generando una burra de energía que, como podéis ver, ha llenado un montón de cubos en cuestión de segundos. Esto, no sé ni qué voy a hacer con tanta energía. Supongo que la antimateria, que la antimateria consume millones y millones y millones. Pero bueno, eso ya es problema del Xerox del futuro, el si tener que hacer dos turbinas o no. El Xerox de ahora se despide. Y nada, espero de verdad que os haya encantado, chicos. Y recordaros que todos los fundadores que os estáis uniendo a día de hoy podéis disfrutar de un montón de beneficios. Y pediros disculpas porque la página de fundadores en la que estáis comprando actualmente es una página que no está funcionando del todo bien, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? No os preocupéis, podéis seguir uniéndoos, no os van a robar el dinero ni nada por el estilo. Es totalmente segura. Pero si por algún motivo canceláis, ¿vale? O sea, decís ya no quiero continuar apoyando el canal y canceláis un mes, pues por bugs al mes siguiente, imaginaros, dos meses después queréis volveros a unir, pues no os deja. O sea, como que una vez que canceláis ya no podéis volver a ser fundadores en la vida. Entonces, pues estamos desarrollando una nueva página web, ¿vale? Así que nada, ya os avisaremos y los que sois fundadores a día de hoy, o sea, los que os unáis en estos meses hasta que esté la página web lista, pues no os preocupéis. Porque para la mudanza, por las molestias, tendréis un código de descuento para ahorraros un dinerito por ya ser fundadores desde antes, ¿vale, guabetones? Así que nada, muchas gracias a todos. De verdad, os siento por no actualizar los créditos y que salgan todos los nombres nuevos. Pero es que ni siquiera sé cuántos fundadores somos ahora mismo, ¿vale? Solo os conozco los que me escribís por privado. Así que nada, chicos, cuidaros mucho. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo o en un nuevo directo. ¡Chao!